Mujer, entre 21 y 40 años, estudiante y con estudios secundarios finalizados. Este es el perfil tipo del Voluntariado de Cruz Roja, un grupo de más de 212.000 hombres y mujeres que han hecho del servicio a los demás una filosofía de vida y que con su esfuerzo diario hacen que la vida de miles de personas sea un poco mejor. El Voluntariado de Cruz Roja se ha ido adecuando a las necesidades que han surgido en la sociedad, pero la motivación que lleva a estos hombres y mujeres a ayudar a los más necesitados no han cambiado. Pues yo quería hacer algo para ocupar el tiempo porque ahora no trabajo y para sentirme útil. En el fondo era algo que siempre había pensado que me apetecía hacer, voluntariado. Bueno, desde hace un año estoy haciendo voluntariado con Cruz Roja. Aquí estamos para darnos a los demás y el tiempo que tenemos para poder dedicarle y aprovecharlo. Lo que me decidió hacerme voluntaria de Cruz Roja es que a lo largo de mi vida he conseguido tener tiempo libre y el tiempo libre cada uno lo decidimos gastar o utilizar como queramos. Y a mí lo que me apetecía era buscar algo que ayudara a alguien. Como una cosa que siempre había tenido en la cabeza, pero como que nunca te lanzas a hacerlo y veía que tienes un montón de tiempo que en realidad empleas en cosas que no son absurdas y un tiempo que puedes dedicar a ayudar a la gente, pues siempre está bien. La labor de nuestros voluntarios y voluntarias abarca todos los ámbitos en los que pueda haber una persona que necesita su ayuda, desde la atención a las personas más afectadas por la crisis hasta el cuidado de personas mayores, pasando por la atención de víctimas de accidentes, el rescate de personas en el mar o la montaña, la inserción social de personas inmigrantes, la atención a víctimas de violencia machista o los proyectos dirigidos a la infancia. Precisamente un buen ejemplo de la importancia de la participación del voluntariado en Cruz Roja Española lo encontramos en los programas y proyectos dirigidos a la infancia y a sus familias. Más de 20.000 personas participan como voluntarias en actividades dirigidas al colectivo infantil y juvenil en dificultad social. Aunque el trabajo del voluntario es altruista, todas las personas que colaboran en los distintos programas de Cruz Roja obtienen importantes beneficios. Me aporta sentirme útil sobre todo, sentir que estoy haciendo algo y que me hace sentir útil. Me aporta conocer un mundo que aunque todos sabemos que existe, hasta que no estás metido dentro y oyes a la gente contar cómo viven, no te das cuenta de lo que realmente está pasando. En este sentido, poder ayudar, poder hacer algo en este sector de la sociedad, a mí me aporta mucho. Es una satisfacción personal. Cuando damos a los demás, no es como gana la lotería, pero es todavía mucho más sensacional. Es algo que es indescriptible, eso se vive. Ser voluntario de Cruz Roja, hay quien dice que en el fondo somos muy egoístas, porque es verdad que te aporta una satisfacción muy grande siempre que te vas a casa. El pensar que a estos críos les has podido ayudar en lo que necesiten, de sus dudas escolares o lo que sea, pero además es verdad que te dan mucho cariño y te devuelven siempre con una sonrisa y con una satisfacción. Del voluntariado me llevo un montón de cosas. Me llevo, bueno, el primero, yo trabajo con niños, entonces me llevo mucho cariño de los niños. Luego aprendo un montón de cosas, de cómo moverme, cómo trabajar con niños. Y no sé, y aporta un montón de cosas, mucho aprendizaje, mucha experiencia. Y bueno, claro, mucha felicidad, porque sí que ves mucha mejora y ves que de alguna forma sí que estás ayudando a alguien que lo necesita. El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Este día, que siempre es especial para nosotros, tiene en esta ocasión un significado especial. Este año cumplimos nuestro 150 aniversario y no habríamos llegado hasta aquí sin el esfuerzo y la dedicación de nuestro voluntariado, cuyo trabajo es fundamental para que Cruz Roja pueda ayudar a los que más lo necesitan. Si tienen tiempo libre, pues que hicieran algo, porque ya no es solo la labor social, sino que te aportas la utilidad que sientes hacia ti misma. Por supuesto que animaría a la gente, a la gente que tenga tiempo. Es una experiencia o más que una experiencia, es una cuestión vital de cada uno que me parece que en la vida hay un espacio para dedicarse a los demás. Esta es una oportunidad. Que prueben esa sensación que yo explico, que prueben, que prueben a vivirla, porque es indescriptible, eso hay que notarlo. Y simplemente con dar el primer paso lo tienes hecho, porque aquí esa institución te lo pone siempre todo a mano. Tienes todas las facilidades. Yo animaría a todo el mundo, además no nos lo pueden poner más fácil, o sea, es toda amabilidad y todo, no sé, no tenemos ninguna traba. Además, al revés, todo ayuda. O sea, que animaría a todo el mundo a que lo intentara. Es verdad que lo más complicado de hoy en día es el tiempo, pero yo creo que, bueno, un ratito se puede buscar para darlo a los demás. Tenemos un montón de tiempo que podemos emplear en ayudar a otra gente y es tiempo, no es algo que además luego cuesta. Es algo que lo haces con muchas ganas y eso, que puedes ayudar a alguien con un poquito de esfuerzo y un poquito de tu tiempo. Y siempre merece la pena un voluntariado. ¡Gracias!